Pese a la lluvia que azotó durante la tarde de este lunes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, organizaciones sociales e integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon al Zócalo de la ciudad para rechazar el segundo informe del presidente de México, Enrique Peña Nieto. La marcha partió de dos puntos de la ciudad, del crucero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y de la fuente de las ocho regiones, uniéndose en la gasolinera de Fonapaz. En entrevista con la representante de Valles Centrales, Norma Cleiber Cruz Vázquez, aseguró que como movimiento magisterial rechazan al gobierno federal por impulsar el paquete de reformas estructurales que solo responde a los intereses de las transnacionales. Podemos o tenemos que decirle al pueblo en general que la falacia sigue y que al contrario, lejos de avanzar, hoy no podemos saber si en donde estamos parados es de México o es de Estados Unidos. Son dos años ya que lejos de avanzar nuestro país ha retrocedido. Ante los hechos del sábado pasado, donde integrantes de la coordinadora torturaron a un maestro de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y este responsabilizó al secretario de Organización, Francisco Villalobos, y la representante de Valles Centrales, la implicada Norma Cleiber, señaló que esto es parte del juego sucio entre las autoridades, en donde solo están resaltando lo malo del movimiento, cuando integrantes de la sección 22 también han sido torturados por las autoridades estatales y federales. Yo hoy preguntaría por qué alguien que miente puede dársele hoy todo el auge en los medios informativos, porque todos los medios publicaron que fue torturado, que fue golpeado, que no sé qué tanto, pero tenemos cinco compañeros presos políticos que a más que los familiares han declarado la tortura de ellos, nadie lo ha publicado. Entonces esa es parte también de una protesta del por qué a los espurios, por qué a quien vende patria, si se le da toda la cobertura. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.